Sí, protesto. En orden y honestidad, teniendo una plenación integral, se ejecutarán cada uno de los trabajos, por ello invitó al alcalde y a los habitantes presentes a ser partícipes de un trayecto de crecimiento ordenado, pues aún existen carencias que visualizó en la campaña pasada, por ello habrá inclusión, democracia y transparencia. Iniciamos un gobierno municipal con programas, compromisos y objetivos renovados, pero sobre todo un gobierno de verdaderas respuestas, eficaz y eficiente. Nuestra misión es llevar a ustedes un gobierno sensible, de puertas abiertas, transparente, democrático e incluyente. Mi misión de Atempan, convertirlo en un municipio de progreso y oportunidades para todos, con fuentes de trabajo que armonicen el día de hoy de nuestra gente. Quiero que la energía de los atempanenses se dé a que no sé en todo el país. Somos un municipio que trabaja duro, que emprende, que está vivo y por lo tanto demanda el trato que merece. Más adelante Mario Herrera sostuvo que habrá una nueva imagen de Atempan, pues habrá una alianza entre los sectores de la sociedad y el ayuntamiento en empleo, salud y vivienda, infraestructura, desarrollo urbano y además se ampliará la cobertura de servicios públicos. La nueva imagen de Atempan simboliza ese puente que enlaza a la comunidad con su gobierno, esa alianza en la que nos reflejamos todos. Se firmará un convenio de colaboración entre los gobiernos estatal, federal y municipal para realizar obras importantes de alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y caminos, que implementarán de manera detonante el progreso de nuestro municipio, con una inversión aproximada a 50 millones de pesos. No existirá casa alguna en Atempan sin drenaje, sin agua potable o sin luz eléctrica. Daremos cobertura universal de estos servicios en nuestro municipio. Otra de mis temas es mejorar el servicio de drenaje bucleano. Por otra parte, dijo que impulsará la instalación de nuevas empresas para la generación de empleos y además la meta de la nueva administración es incrementar las vialidades para una mejor conectividad local. Habrá obras de infraestructura educativa para la construcción de chumbres y construirán las aulas que la sociedad necesite. Y paralelamente, en materia de desarrollo social, habrá apoyos, pues la meta también es que en Atempan no exista una sola casa con lámina de cartón y sin piso firme. Solo cabe señalar que el encargado de tomar la protesta al nuevo cabildo fue el subsecretario de infraestructura en representación del gobierno estatal.